Entonces, de lo que había crecido la economía y de lo que se tenía guardado por el crecimiento de la economía. Para estas eventualidades, ¿verdad? Es para estas eventualidades, no salimos a buscar dinero prestado. Tan rápido, ¿verdad? Sumamente rápido. No, eso es por lo que podrá pasar. Pero lo que pasa es que el hablador, cuando menos se lo imagina, le sacan la verdad. Es que en términos económicos ellos quieren ser tan previsores como no han sido para atacar el virus, porque aquí no lo han sido, aquí simplemente han sido reactivos, preventivos. Yo te felicito. Entonces, ellos parecen que quieren ser, ¿verdad? Convenientemente, claro está. Yo te felicito, de verdad. Tú eres muy sana. Ay, sí. Saludos, una vez más, hermana Ivonne Ferreira, Cundo Camarena, Josefina Ortiz, Carlos Marcos, toda la gente que está del otro lado. Dios les bendiga, les guarda, les llene de favor y les cuide. En este tiempo de coronavirus que nos ha cambiado la vida a todos en el mundo. Yo quiero hacer un llamado al señor ministro de Salud Pública, el señor Rafael Sánchez Cárdenas. Y quiero hacer un llamado porque él está pidiendo que a partir de hoy todas las personas salgan con mascarillas y guantes, porque es una forma importante de evitar el contagio del coronavirus, por todo lo que implica la facilidad que tiene este virus de transmitirse de persona a persona. Pero ¿a quién le corresponde darle las facilidades para que la gente tenga mascarillas? Usted sabe la cantidad de gente que no tiene recursos ni para comer. Pero además no hay mascarillas. Salga a buscar mascarillas a ver si hay. Salga a buscar guantes a ver si encuentra. No hay en existencia. A quien le corresponde darle el suministro a la población es al Estado dominicano, es al gobierno dominicano. Me parece muy bien que hayan instituciones que se sumen, que estén aportando, que estén fabricando mascarillas como lo están haciendo en Santiago. Todo eso me parece muy bien, como lo está haciendo el Ministerio de Defensa en la fábrica que tiene, que paró de hacer uniformes para hacer mascarillas y para hacer batas y demás. Todo eso a mí me parece muy bien. Pero es al Estado dominicano que le corresponde proteger la salud de la población nacional. Entonces, el Ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, que nos diga a nosotros cómo nos van a suministrar, cómo nos van a dar, cómo nos van a regalar, cómo nos van a hacer llegar las mascarillas y los guantes a las personas para que podamos salir a las calles con algún nivel de seguridad. Eso se supone que debe haber una planificación para esto. Se supone que debemos tener la cantidad suficiente de material gastable para poder hacer este llamado a la población. A menos que haya ya 24 horas en la casa y que se permita salir a una persona por lo menos una hora para comprar las cosas en la farmacia, en el supermercado, en el colmado, donde sea. Pero, ¿cuáles son las herramientas que vamos a tener nosotros para salir a la calle? Le corresponde, señor Ministro, Yo estoy inclusive de acuerdo con usted que hay que llevar seguridad y que hay que hacer un toque de queda 24 horas por lo menos los fines de semana. ¿De verdad que yo estoy de acuerdo con usted? Ahora, ¿y la cantidad de gente que tiene que salir aún en medio de la crisis a buscar la comida todos los días? ¿Qué viven zafaconeando la comida todos los días? ¿Qué viven buscando en la basura el sustento de cada día? ¿Qué va a pasar con ellos, señor Ministro? Señor Presidente de la República, licenciado Adrilo Medina y todos los voceros, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los que no pueden? ¿Con los descamisados? ¿Con los ninguneados? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién los va a auxiliar? ¿Quién les va a llevar alimentación? A mí me gustaría que me dijeran, que me explicaran en qué se está invirtiendo, en qué se ha invertido la cantidad de dinero que se le ha erogado al gobierno para este tiempo de la pandemia. Porque yo lo he vuelto a ver en un barrio que me digan repartieron alimentación. Yo no lo he vuelto a ver. En los primeros días se hizo un bulto con eso y si no es un bulto que me perdonen, pero que me digan dónde están repartiendo los alimentos. ¿Por qué el plan presidencial de la pobreza en un toque de queda salió tocando puertas para entregar raciones en callejones? Eso lo vimos uno o dos días. ¿Y los demás días qué se ha hecho? ¿Dónde las han entregado? ¿Cuál es la asistencia que el Estado le está dando a la gente? Yo quiero saberlo, porque mientras se están dando cifras, contando muertos, hay quienes dicen, personas que trabajan en los hospitales, que la cantidad de muertos que está anunciando el ministro no es real, pero además están saliendo enfermeras y médicos protestando porque no tienen las herramientas necesarias para poder trabajar con las personas que llegan infectadas del coronavirus y los que no, que no tienen batas adecuadas, que no tienen mascarillas adecuadas, que no tienen guantes de calidad. ¿De eso que estamos hablando, señor presidente? ¿De eso que estamos hablando, ministro de Salud Pública? ¿Quién es que nos va a auxiliar a nosotros los dominicanos? Óigame, por amor a Dios, mascarillas, guantes, que me digan dónde busco que necesito y que nos digan a los dominicanos que no tenemos porque no hay en las farmacias tampoco. Los que lo podemos comprar, no tenemos acceso a él, a ellos, porque no hay en las farmacias, porque no hay en el país. Señor presidente, señor ministro de Salud Pública, por favor ayúdennos a entender de qué forma es que ustedes están sirviéndole al país con los suministros de estas cosas que necesitamos, incluyendo la alimentación para los que no tienen, para ver si de alguna manera podemos entender lo que el presidente nos quiera vender en la noche de hoy. Nos vamos a la pausa, venimos.